¡Hey! Tu cintura sin ser para mí ¡Oh! 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 Tu cintura sin ser para mí Se le ve en su rostro la mirada seca por esos labios cualquiera vengan a la piedra Leona ¿Cómo vende su amor en la zona? Sin saber que yo le pido a Dios que si no lleve nos lleva a los dos que si su amor no existe perdón no existe momento ni tiempo ni espacio no quiero un palacio Pero la princesa que sobre la noche mi labios me besa piden que si pesa bajando se pesa millones de penas piden de tristeza ya no me interesa me disinteresa que no coja lucha que en este camino seguro habrá mucha así como el nao y yo como un lobo cantando en la lucha mami yo sé que tu naciste pa' mi yo sé que no tengo en Miami pero tengo un corazón que no cabe en Miami mami yo sé que tu naciste pa' mi yo sé que no tengo en Miami pero tengo un corazón que no cabe en Miami mami yo sé que tu naciste pa' mi yo sé que no tengo armario pero tengo un corazón que no cabe en Miami mami yo sé que tu naciste pa' mi yo sé que no tengo armario pero tengo un corazón que no cabe en Miami pensando en amor saber lo que sabe me causa dolor para después yoga me esperen alcohol me encanta el color vaya de sudor no soy lo mejor que rado intento sin tío yo pasaré errado ¿qué pasa? que no salgo de casa pensando en aquella que se me fue falsa mamá solo quiero que vuelvas a mi solo quiero que vuelvas a mí Yo sé que tú naciste pa' mí, yo sé que no traigo al mami, pero traigo un corazón que no cabe en Miami, mami. Yo sé que tú naciste pa' mí, yo sé que no traigo al mami, pero traigo un corazón que no cabe en Miami. Sol y vacío, metido en mis líos, cogearme el brismo, me dice el asilo, y cuando me desquicio, este es tu inicio, va a dormir el vicio, este es tu precipicio. Jaime La Crema. Lo voy a decir, va, caminando para acá, esto es para ti usar el movimiento urbano. You know what time it is. Atención, punto, com. Atención, punto, com. Atención, punto, com.